Todo comienza cuando vemos a un joven universitario llamado Yang Bai Ran, quien de repente es transportado al continente Chuanlong, donde hay cultivadores, o sea, personas que saben artes marciales y pueden usar magia elemental. Sin embargo, nuestro muchacho no obtuvo ningún poder, y en vez de ser el protagonista que rompe culos, lastimosamente es a quienes rompen el culo. Es entonces que Yang reflexiona sobre esto, y en medio de lo anterior ve como unos objetos en espadas voladoras atacan a su pueblo, así que obviamente se dispone a ayudarlos. Sin embargo, al llegar no sirve de mucho, y uno de los cultivadores, o sea, los tipos en las espadas voladoras, lo termina humillando. Entonces ya cuando las cosas se calman, Yang pide ser de ayuda como el resto, pero en eso aparece un viejo mítico llamado Bai Mei, quien le da tres opciones, pero bueno, la más importante es la de unirse a su secta y ser su alumno, cosa que Yang acepta al instante, pensando que por fin podrá tener cualidades para ser un protagonista. Es entonces que el viejo le dice que le recuerda a él cuando era joven, y lo termina llevando a otro sitio. Por lo que pronto, el protagonista escucha como Bai Mei le dice que antes de enseñarle a hacer un rompeculos, debe aprender a rompérselo, por lo que le da un pico, y le pide que comience a minar. Algo que Yang cree que se refiere a eso que se hace con las tarjetas de video, pero pronto se da cuenta que no. Luego de esto, él comienza a usar el pico en una cueva, y a las horas se termina cansando, y justamente en eso aparece su superior, quien le dice que otros aguantaron un día entero, y le recomienda seguir si no quiere perder la vida. Es entonces que Yang dice que Bai Mei lo engañó. Sin embargo, frente a él aparece un sistema, que le da varias opciones a seguir. De esta forma, debe elegir entre tres. Por un lado, abandonar. Pero vemos que en eso le dan una paliza cuando lo intenta, por lo que entonces utiliza a la única que no la hará sufrir. Así que continúa mirando y sube de nivel, por lo que obviamente recupera energías, aunque su superior lo termina regañando. Y en sí, ya luego de cuatro meses en este sitio, unos compañeros aparecen para huir. Es entonces que el sistema le da cuatro opciones, entre ellas huir con ellos o quedarse durmiendo, siendo esta la cuarta. Ante lo cual Yang decide actuar como protagonista, y pronto es atrapado al intentar escapar con sus aliados. Así que nuestro muchacho decide descartar esas opciones peligrosas y seguir. Pero resulta que un día algo malo ocurre en las cuevas, y el sitio se llena de fuego, por lo que al salir se topa con un sujeto volador creando llamas. Es entonces que el sistema le da varias opciones, entre ellas escapar del caos, a lo que obviamente él elige esta, y comienza a correr como un loco. En ese entonces que se topa con un guardia que casi lo despedaza, pero en ese momento un sujeto lo salva. Por su lado, Yang piensa que corre peligro, pero el tipo le dice que no se preocupe, ya que pertenece a una secta legítima. Y se trata del grupo Yat-Zin, del cual Yang comienza a formar parte. Por lo que ahora luego de un tiempo, se puede ver que el protagonista está en mejor forma, y ante él una persona aparece, y se presenta como Bai-Zu, a lo que él le ofrece ser parte de su secta, afirmando que sabe que es un tapón de hierro, o sea, un guardia que guía a los novatos. Sin embargo, el protagonista no está interesado en unirse a ninguna otra secta, ni ser su discípulo. Pero es ahí que Bai-Zu lo detiene para saber su nivel de cultivación, y se termina sorprendiendo, al saber que lleva más de 5 años de refinamiento, por lo que decide retirar la oferta. Entonces ya cuando el protagonista se queda solo, reflexiona sobre su propio progreso, afirmando que se quedó en el nivel de refinación, cosa que a la larga le sirvió, ya que al hacer las misiones del sistema, sus atributos, que en un principio mejoraron lentamente, con el tiempo se multiplicaron, y ahora supera a la mayoría de sus aliados. Pero no obstante, Yang afirma que el mundo de la cultivación es un sitio peligroso, por lo que su objetivo es seguir las opciones del sistema, para tener una vida grandiosa, y no revelar su fuerza. Posteriormente a esto, el protagonista se dirige al templo en donde entrena, y escucha como sus compañeros mencionan que se quedó en el nivel 5, y en medio de esto, dos jóvenes se acercan para preguntar por él, ante lo cual Yang les miente, y se retira rápidamente, por lo que pronto menciona que ellas activaron dos misiones de nivel tierra, que podrían hacerlo subir de rango, y es por ese motivo que decide evitarlas. Sin embargo al final se entera que ellas quieren pedir la ayuda, para que sea su sello de hierro, o sea, el guía de los novatos. Pero nuestro muchacho señala al comienzo, cosas que les termina gustando a la chica de pelo naranja. Aunque en medio de esto, aparece una líder llamada Yu, quien invita al protagonista a hablar. De esta forma ella le pide, que sea el guía de sus estudiantes, o sea, las chicas de antes. Y cuando Yang ve las opciones del sistema, se termina sorprendiendo. De esta forma, se ve obligado a aceptar la misión con las alumnas de Yu. Luego ella las reúne y los presenta. La chica de pelo naranja se llama Xi Jing, mientras que la de pelo azul, Kyu Yao. Además de que se unen tres hermanas, las cuales se llaman Yui, Hi y Miao. Posteriormente a esto, el protagonista toma el rol de guía de las novatas, y pone varias reglas, afirmando que tienen 10 puntos, y si hacen alguna cosa en contra de las reglas, irá restando. Esto parece gustar a la Xi Jing, quien parece tener algún tipo de interés raro. Seguidamente de esto, el protagonista le da unos trajes de invisibilidad, y van a informar al templo que irán a la ciudad, por temas de la prueba. Es entonces que el tipo en el mostrador no entiende, ya que no vean las chicas, pero pronto ellas se muestran. Al parecer esa ropa de invisibilidad, sí funciona. Entonces ya cuando llegan a la ciudad, todas se sorprenden por las cosas que hay, al mismo tiempo que la chica de pelo azul se distrae. Así que Yang le recuerda que si se separa del grupo, le descontará puntos. Seguidamente, el equipo es testigo de cómo un comerciante, es intimidado por no pagar sus deudas. Así que pronto, el tipo se comporta como un nene, y pide que alguien le preste dinero para pagar esas cuentas. Pero bueno, el anciano prestamista no lo escucha, y se dispone a hacerlo cagar. Al ver esto, el grupo de chicas quiere intervenir, pero Yang se interpone. Es entonces que la chica de pelo azul le cuestiona el motivo, además de comentar sobre la secta a la que pertenecen, la cual promulga la paz y el amor. Así que nuestro muchacho, le explica que no saben todos los detalles de aquel conflicto, además de que son forasteros, por lo que meterse sería imprudente. Es entonces que Zijing, le dice a su amiga que deberían escuchar a Yang, cosa que enfada a la azulada, quien menciona que siempre está del lado del protagonista, a lo que por su lado de las hermanas, se percatan que el protagonista no es como el resto de los sellos del hierro. Y en medio de lo anterior, se puede ver que un tipo observa la secuencia a lo lejos. Que bueno, pronto lo veremos de vuelta. Posteriormente a esto, el grupo va a una posada en donde el protagonista contrata varias habitaciones, cosa que el tipo no entiende, ya que lo ve solo, pero se percata de las chicas cuando ellas hablan. Ya tras lo anterior, Yang tiene varias opciones del sistema. En una, debe darle propina al recepcionista, y podrá multiplicar su recompensa por 10. Así que obviamente lo hace. Seguidamente habla con las chicas, y se da cuenta que son niñas mimadas que no salen sin escoltas, por lo que les recuerda que están en una prueba. Así que deben adaptarse y dormir temprano. Sin embargo, la chica de pelo azul decide salir de noche para hacer justicia, por lo que pronto se acerca una señora que llora, la cual le cuenta que su nuera la trata como perro, por lo que pronto la azulada decidirá resolver aquel asunto. De esta forma llegan a la casa, en donde la chica de pelo azul saca su espada, y se dispone a hacer justicia. Sin embargo, la señora pide que lo mejor es hablar. De esta forma, la supuesta nuera y el supuesto hijo de la anciana, la invitan a pasar. Es entonces que la azulada escucha que todo fue una trampa, para venderla como esclava, cosa que Kiu y Yao tardan en entender. De esta forma, la señora se lo confirma, al mismo tiempo que la chica de pelo azul, observa al vendedor que vio en el centro, quien al final estaba metido en negocios turbios, además del mismo tipo que los veía desde lo lejos. Seguidamente, los sujetos dicen que ella es una cultivadora, por lo que se venderá a un buen precio. Pero en eso, ella se da cuenta que el saumerio del lugar, tiene una sustancia que afecta a sus sentidos. Así que en medio de esta situación, ella recuerda las palabras del protagonista, y tras esto, se dispone a pelear. Sin embargo, las cosas se complican cuando aparece el líder, quien también es un cultivador muy poderoso, pero de los malos, así que se dispone a llevársela para venderla. Pero en ese momento aparece Yang, quien la salva, impresiona a todos sus rivales, controlando el ataque de rayos que lanzó el malandrín. Es entonces que el protagonista le da una paliza al líder de la pandilla, y tras esto, se va. De esta forma, el sujeto se siente humillado, ya que Yang los dejó vivir por lástima. Sin embargo, el jefe de los malandros le dice a sus aliados, que se queden en casa por unos días, al menos hasta que pueda confirmar, que la secta llegó a la ciudad. Posteriormente a esto, se puede ver que la azulada se despierta, y se encuentra con su amiga Zijing, la cual le cuenta que pudo recuperarse, tras ser traída por el protagonista. Seguidamente, la chica de pelo azul, le cuenta a su compañero todo lo que ocurrió, y en medio de esto aparece Yang, así que la azulada aprovecha para disculparse, por lo que pronto el protagonista la regaña de igual forma, y le pide que descanse, para así no causar problemas futuros. Ya el otro día, se puede ver que Zijing guía a sus aliados por la montaña, es entonces que ellas la elogian, pero la chica afirma, solo seguir las indicaciones de Yang, lo que hace que la azulada sin querer lo elogie, cosa que el resto le hace notar. Posteriormente a esto, se reúnen con él, y le informan que están cerca de su destino, si, la aldea Fishu. Seguidamente, comentan que el objetivo, es encontrar a unos niños desaparecidos, por lo que las chicas sugieren investigar muy a fondo. Sin embargo, Yang no cree que sea buena idea, ya que el culpable va a estar alerta, y se detendrá hasta que se vayan. Por lo que la mejor opción, es encontrar información mezclándose con el entorno, lo que obviamente explicaría, los trajes de invisibilidad. Pero bueno, se ve que el grupo no va a usar eso, en su lugar el protagonista, EZ y Jin, se disfrazan de vendedores ambulantes. De esta forma, unos niños se acercan a comprar, pero una señora los regaña, ya que bueno, no deben acercarse a extraños. Es entonces que otro vendedor se acerca, y les pide que no se ofendan, ya que han ocurrido, desapariciones de niños por todo el pueblo. Y seguidamente señala a una señora llorando, y le dice que su hijo desapareció, en su casa hace unos días. Así que tras despedirse del vendedor, ellos siguen su camino, y en el proceso el protagonista nota una marca mítica, cosa que le llama mucho la atención. Por lo que luego de esto, Si Jin, quien se hace pasar por hombre, se acerca a una herrería, para conseguir más información, y descubre que el gobierno, envió gente a investigar el asunto, de los niños desaparecidos, pero no hallaron nada. Posteriormente a esto, se puede ver que Si Jin, se dispone a informarle esto a Yang, esperando ser regañada, ya que despertó un gusto por eso. Sin embargo, se decepciona, cuando Yang le dice que escuchó todo, y le comenta que hizo un muy buen trabajo. Luego de esto, el grupo se reúne, y el protagonista menciona que encontró, unas marcas por toda la ciudad, por lo que solo deben seguir, a las luciérnagas. Cosa que ellas, no terminan de entender. A lo que ya por la noche, ven a un tipo sospechoso, saliendo con una bolsa de una casa, y lo terminan siguiendo, hasta el bosque. De esta forma, ven como el sospechoso, atraviesa una roca, por lo que obviamente Yang, se dispone a destruir la matriz de la misma. Cosa que sorprende a las chicas, ya que es una habilidad de alto nivel. Seguidamente Yang lo hace, y consigue ingresar a otro plano, junto a Si Jin, y al resto de chicas. Quienes ven, como un tipo con muchos brazos, y espadas, y una cabeza flotante, los ataca. Pero pronto el protagonista lo derrota, obteniendo un orbe de mucho poder, que le sirve para destruir, la matriz de aquella piedra. Entonces ya cuando regresan a la realidad, ven que la roca ha desaparecido. Es entonces que él menciona, que se debe a que esa piedra, era una ilusión. Y acto seguido, les ordena que se metan en la guarida de los malandros, para someterlos. Y por su lado, un grandote, y el líder de la organización de secuestradores, que no es otro, que el mismísimo vendedor ambulante de antes, escuchan los gritos de sus hombres. Así que cuando van a ver, se topan con Si Jin, y el resto sometiendo a todos. A lo que pronto, preguntan por su líder. Así que el grandote, señala al vendedor ambulante, quien intenta escapar. Pero bueno, Yang lo detiene. Es entonces que el sujeto, no entiende cómo lo encontraron, y se sorprende al descubrir, que el protagonista rompió su ilusión. Seguidamente de esto, Yang le pide a Si Jin, que llama a las autoridades, e informe de lo ocurrido. Y ya al rato, el grupo encuentra a los niños, mientras que el líder de los malandros, sigue sin entender, cómo fue posible que lo descubrieran. Así que Yang se presenta, y el malandrín lo reconoce, como el héroe de Wang Lao Wu. Seguidamente, el tipo revela que la antigua secta del protagonista, o sea, esa que lo obligaba a minar, estaba detrás de todo. Es ahí que una de las chicas, le cuestionaba por qué harían eso. Ante lo cual Yang, le explica que esa secta, es una con origen de muñaco. Por lo que obviamente los padres, no aceptarían que sus hijos, cultiven ahí. Así que bueno, lo secuestraban, para unirnos a la fuerza. Aunque en eso, vemos que el sistema, le da varias opciones, para responderle a la chica de pelo azul. Dándose cuenta que todas, le dan recompensas increíbles. Así que decide elegir esas. Él le termina respondiendo, de forma irónica a la chica de pelo azul. Quien se termina enfadando. Y seguidamente, el protagonista le presta atención al bandido. Quien ofrece enseñarle, la técnica de ilusión. Pero él dice que no. Aunque cambia de idea, al escuchar que esa y varias habilidades más, están plasmadas en un libro. Así que le cuestiona al respecto. Cosa que el sujeto aprovecha, para que lo liberen. Mencionando que el libro, está en una montaña cercana llamada, Wawu. Además de comentar, que se unió a la secta demoniaca, porque habían secuestrado a su hermana. Y tenía que pagar su rescate. Mencionando otros muchos hechos trágicos. De esta forma, Yang parece estar dispuesto a dejarlo ir. Cosa que contenta al malandrín. Pero cuando llega a Sikin con los guardias, el protagonista deja que se lo lleven. Seguidamente, él se lleva a sus alumnas, quienes comentan que querían ver cómo los guardias hacían sus cosas. Pero les comenta que los guardias no son más fuertes que los bandidos que atraparon. Por lo que les aconseja, no perder el tiempo con eso. Seguido de esto, siguen avanzando. Y comentan que pasarán una noche más en la posada. Y tras esto, se irán sin causar alboroto. Seguidamente, ya en la posada, se puede ver que un sujeto le pregunta al recepcionista si algún grupo de una secta se reunió acá. Ante lo cual, el tipo dice que no. Pero cambia de idea cuando el sujeto usa sus poderes de serpiente. Revelando que nacen personas y tenían sombreros de paja. Además de que le dieron unas monedas de otro sitio. Y que aparentaban tener unos 16 años. Posteriormente a esto, el mismo tipo se reúne con el jefe de la pandilla. Y le cuenta sobre esto. Lo que obviamente le llama la atención. Ya que si con esa edad lograron vencer a su sexto hermano, entonces deben ser sujetos peligrosos que obviamente deben erradicar. Así que esta pandilla, que seguro está relacionada con aquella que quería vender a la chica de pelo azul, pone la mira a Yang y a sus aliadas. Entonces ya por la noche, se puede ver que el protagonista está junto al fuego. Mientras las chicas tratan de dormir. Pero no pueden. Así que se reúnen para hablar. A lo que pronto mencionan las hazañas que han visto que Yang ha hecho. Pero se sorprenden de que no hayan oído hablar de él pese a su fuerza. Ya el otro día, se puede ver que ellas quieren hacerle algunas preguntas. Pero temen ser regañadas. Aunque como este no es el caso de Zijin, ella se dispone a ir. Sin embargo, el protagonista le dice que estén alertas. Al parecer el sistema le dijo que debía ayudar a unas personas que corren peligro en las cercanías. Y vemos que tras avanzar un poco, las encuentran. Y se trata de unos nobles que están siendo atacados. Así que el grupo de Yang derrota las amenazas. Y tras salvar a una de sus alumnas de un ataque con un cunai de traición, ambos grupos se presentan. Sin embargo, el protagonista se da cuenta que están mintiendo. Por lo que sus aliadas sacan sus espadas y los sujetos se disculpan. Pero Yang les comenta que su objetivo era mostrar a Zijin y al resto que no por ayudar a alguien van a ser retribuidos. Pero no obstante, el sujeto decide presentarse con su verdadero nombre. Diciendo que se llama Li Fu Cheng. Además de que es el hijo del líder de una secta demoníaca. Es entonces que el protagonista decide escucharlo. Al mismo tiempo que Li Fu convence a sus aliados de que deben ser agradecidos. Ya que Yang y el resto le salvaron la vida. Al mismo tiempo él les cuenta a sus alumnas sobre aquel grupo. El cual es conocido por su espada de sangre y técnicas mortales. Sin embargo, el protagonista tiene una duda. ¿Cómo es posible que unos cuantos ladrones le causen tantos problemas al hijo de una secta reconocida? Debido a esto, Li Fu le cuenta que visitaron ese sitio para ayudar a un granjero que tenía problemas con aquellos bandidos. Además de comentar que pese a ser el hijo del jefe de una secta poderosa, él no lo es. Pero comenta que ha entrenado mucho con la ayuda de su tercer tío, a quien le tiene mucho aprecio. Es entonces que Yang se da cuenta que Li Fu tiene la vida de un protagonista de ficción, entendiendo por qué el sistema le pidió que lo ayudara. Por lo que luego de esto observa que el sistema le da varias opciones y la que le da un punto para mejorar cualidades especiales, o sea, la mejor, consiste en inventar una historia parecida a la de Li Fu. Así que con esto Yang cuenta que fue despreciado por su familia, pero su tío la ayudó. Obviamente, esto es mentira, pero el protagonista consigue la recompensa, además de convencer a Li Fu y a sus estudiantes. Posteriormente, el protagonista le da un libro especial al chico, afirmando que la fuerza no solo es física, y con eso podrá aprender técnicas especiales. Y tras darle unos sombreros de invisibilidad, ambos grupos se terminan despidiendo. Y al mismo tiempo en otro lado, se puede ver que uno de los pandilleros obtiene información para encontrar al protagonista, así que al parecer las cosas se van a complicar. Mientras tanto, Yang le da las evaluaciones a las chicas, mencionando que en esta última prueba se desempeñaron muy bien. Sin embargo, él les dice que tras terminar el examen deben respetar tres reglas. La primera es que pueden contar lo que aprendieron, pero no lo quisieron. La segunda es que no pueden recomendarlo como sello de hierro, o sea, como guía de novatos. Y la tercera es que cuando todo finalice deben cortar todo contacto. Esto obviamente las sorprende, pero le dice que obvio no puede obligarlas a cumplirlas, pero les pide que al menos mantengan el respeto mutuo. Y tras esto se termina yendo. Y es ahí que ellas se dan cuenta porque no han oído hablar de nuestro muchacho. Seguidamente de esto, Yang se reúne con las autoridades de su secta legítima y les cuenta que la secta demoníaca Chiu Luo es la responsable de secuestrar niños para reclutarlos. Así que el directivo le comenta que les informará esto a los altos mandos para obviamente hacer algo al respecto. De esta forma termina la misión y el sistema la recompensa con puntos especiales para sus técnicas. Así que pronto sale a probarlas, dándose cuenta que su vuelo ha mejorado mucho. Seguidamente llega al bosque Wu Wu para encontrar el libro de habilidades especiales que mencionó el ladrón anteriormente. Es entonces que se topa con un cofre y el sistema le da dos opciones. La más interesante es que si lo abre aparecerá como recompensa un dragón azul lo que lleva a Yang a pensar que tal vez haya algo dentro. Es entonces que el protagonista intenta abrirlo pero pronto aparece un robot guardián legendario que le planta cara y en sí la lucha inicia y el protagonista consigue vencer a su rival. Seguidamente de esto se acerca al cofre y de repente emerge un insecto mortal. Así que Yang decide guardarlo en un frasco por si necesita hacer algún veneno. Y ahora tras esto el protagonista encuentra el libro con las técnicas especiales que tanto buscaba. Seguidamente de esto regresa al templo en donde se pone a practicar las especialidades dándose cuenta que sin dudas es un libro poderoso y tras estornudar se acuesta a dormir. Ya el otro día pasea por el templo tras jugar partidas de ajedrez ya que bueno esa es su especialidad. Es entonces que se topa con el maestro Sang así que se acerca para hablar con él. Posteriormente se puede ver que el maestro le dice que quiere pedirle un favor así que el sistema le da varias opciones al protagonista entre ellas subir de rango o tener otro punto para mejorar sus cualidades especiales. Así que obvio él elige la segunda y sigue a Sang porque una de las razones es escapar de Yu. Sin embargo Sang lo lleva con ella precisamente cosa que obviamente sorprende al chico. Luego de esto Sang le dice a su discípulo que sea amable con Yu y se retira cuando ella se lo pide. Entonces ya cuando Yang se queda solas con ella Yu le dice que no planea imponerle su forma de pensar además de comentar que se dio cuenta que evita a Zijin y al resto. Pero bueno acto seguido el protagonista le agradece y ambos salen. Es entonces que Sang que estaba escuchando todo se termina siendo el sonso y hace que no escuche nada. Pero bueno ella por su parte le dice que tiene otros asuntos que entender y se termina yendo. Mientras que en ese momento el protagonista recibe instrucciones de Sang sobre la chica. Al mismo tiempo el líder de la secta aparece y junto a él dos prometedores jóvenes. Por un lado Zhou el hijo de un héroe y por el otro Lin Yu otra destacada cultivadora. Es entonces que los estudiantes del templo comienzan a competir para ver quién se la ganará. Posteriormente se puede ver que los alumnos comienzan a seguir a Lin quien se escapa. Pero cuando la corre a Lan para cortejearla ella los golpea y sigue su camino. Es entonces que llega a la casa de Yang y le deja un regalo. Por su lado Zhou avanza por el bosque en busca del protagonista pero de repente se topa con un clon de sombra de sí mismo. Así que bueno el duelo inicia por lo que gana el primer asalto pero pierde el segundo y está a punto de perder la vida. Aunque para su suerte es salvado por Yang quien lo regaña por adentrarse en su zona de forma descuidada. De esta forma se puede ver que Yang fue el sello de hierro de Zhou o sea fue su guía cuando era un novato y está ahí para contarle que ganó un torneo importante gracias a sus enseñanzas. Posteriormente a esto se puede ver que los dos van a tomar el té y hablan sobre el nivel de Zhou quien ha llegado al noveno rango además de comentar que se ha enfrentado a innumerables monstruos. Y por otro lado se puede ver que los malandros de antes afirman haber encontrado a protagonista y a su grupo pero pronto se revela que en realidad se trata de Li Fu y su equipo y se ve que los confundieron porque ambos tienen los mismos sombreros de paja. Al rato el grupo de malandros comienza a planear una forma de iniciar un duelo contra el grupo de Li Fu así que pronto intimidan al dueño de la tienda del té en el que están por lo que obviamente Li Fu se da cuenta e intenta buscar una forma de meterse sin involucrarse demasiado pero pronto concluye que si es atacado su padre aparecerá para ayudarlo y con esto en mente le dice a su amiga que intervenga es entonces que el grupo de Li Fu combate y este hace lo mismo luchando contra el grandote el cual le da una buena batalla hasta que pierde el sombrero de paja y todos se sorprenden al verlo seguidamente Li Fu corre peligro pero un soldado lo rescata y hace que el grandote huya de esta forma el héroe se presenta como Gu el cual es reconocido por todos ya que ocupa el segundo lugar en el ranking de su templo y al mismo tiempo que esto ocurre se puede ver que el líder de la pandilla que buscaba el protagonista reconoce a Li Fu como el tercer hijo del líder de una secta poderosa por lo que se pregunta que podría estar haciendo acá uno de los secuaces del malandro jefe teme que sus planes se hayan filtrado pero no es el caso así que el líder de los malandrines ordena seguir como siempre y vigilar a Li Fu a lo que esa misma noche se puede ver que Lin espera a Yang para mostrarle el regalo por lo que comienza a fantasear y se pone como loquita si se ve que al parecer ha esperado ahí desde la tarde ya al día siguiente el protagonista se reúne con Zhou para ir a un bosque cercano esto porque hay un asunto con criaturas míticas es entonces que avanzan por el bosque pero alguien los nota y esa persona le informa a su líder contándole que hay dos cultivadores y el más peligroso es de rango 9 o sea Zhou de esta forma se revela que esos tipos hacen peleas y apuestas con los animales míticos así que obviamente ordena eliminar a Zhou segundo después se puede ver que una mujer usa una técnica para cautivar a Zhou y cuando se dispone a eliminarlo aparece el protagonista quien la deja fuera de combate esto hace que uno de los malandros que estaba escondido salga para luchar pero obviamente recibe sus nalgadas y Yang sigue su camino con su estudiante es entonces que llegan a la zona en donde las bestias míticas pelean por lo que pronto el protagonista derrota a la más fuerte una criatura llamada Furia Roja y acto seguido les ordena a las otras dos bestias que combatan contra Zhou ya que este quiere probar sus nuevas técnicas así que los bichos lo hacen sin embargo Furia Roja se dispone a luchar también por lo que Yang lo mantiene al margen y le pide a los otros que sigan en lo que estaban de esta forma luchan hasta que Zhou está satisfecho y tras lo anterior el protagonista le da una píldora a Furia Roja afirmando que es un veneno que lo va a eliminar en 30 días así que para evitarlo debe reunirse con Zhou una vez al mes y este le dará el antídoto ya tras esto las bestias míticas guían a ambos cultivadores a una zona especial puesto que desean mostrarles una flor legendaria y al llegar justo ven como un rayo cae sobre la flor pero como es legendaria no le ocurre nada sin embargo ambos guerreros se dan cuenta que algo no anda bien por el aspecto del cielo luego de esto el protagonista agarra la flor de rayo y le dice a los bichos que regresen a hacer sus cosas pero que en un mes deben reunirse con Zhou y a este último le pide a cagar unas cosas del bosque para hacer venenos y antídotos seguidamente Yang se reúne con un viejo maestro con el que juega ajedrez de esta forma consigue su favor ya que es muy bueno en este juego de mesa y al mismo tiempo se puede ver que Zijin se pone a tocar un instrumento tradicional y todos la elogian incluso un compañero llamado Kong sin embargo ella piensa que tocó varias notas mal pero nadie se lo remarcó por lo que piensa nuestro muchacho y como no sería el caso la termina emocionando pero en ese momento Kong derrumbe su fantasía para hablar pero bueno la muchacha se va así como si nada es entonces que se encuentra con dos de las tres hermanas quienes la quieren llevar a un sitio es entonces que Zijin menciona que deba hacer otra cosa antes pero ellas le aseguran que le gustará venir con ellas a lo que por su lado el protagonista se reúne con Yu en el jardín de los espejos de esta forma ella le pide que organice una competencia entre las clases de ajedrez y música pero él afirma no estar listo para la responsabilidad afirmando que si la acepta en ese estado solo causará más problemas es entonces que ella acepta su pensamiento y tras esto Yang comenta que huele una flor peculiar en el sitio por lo que ella se sorprende y le dice que puede buscarla posteriormente se puede ver que ella la acompaña a buscar la flor y pronto se encuentran con la líder de la facción de Yu una mujer llamada Xi es entonces que ella le cuestiona que es lo que está buscando así que Yang le cuenta y describe el aroma de la flor desconocida cosa que impresiona a Xi por lo que le invita a un sitio donde se encuentra aquella flor al llegar Yang se sorprende ya que encontró lo que buscaba y con eso podrá hacer pociones por su lado Xi le dice que no tiene problemas en regalarle la flor pero le pone dos condiciones de esta forma le dice que la primera es contar con él para cuidar el jardín y la segunda vencerla en una competencia de baile a lo que por su lado Xi Jin y sus amigas avanzan por el jardín de espejos afirmando que quieren ver a Yang pero harán como si fuera una coincidencia en medio de esto hablan sobre algunas técnicas y cuando ellas dicen que no saben una un grupo de compañeros aparecen para ayudarlas pero obvio la chica de pelo azul no se lo toma bien él los deja fuera de combate por su lado la competencia de baile inicia y Xi empieza haciendo un baile tradicional por lo que sin dudar Yang desea aumentar el nivel con movimientos más modernos de esta forma el duelo se pone bastante intenso y los dos bandos comienzan a beber licor a lo loco cosa que Yu nota y les advierte aunque en medio de esto el sistema del protagonista aparece y le da tres opciones el cual él acepta a la tercera la cual consiste en prologar la competencia a cambio de un punto de mejora en una de sus cualidades especiales es entonces que Yang le da más licor a Xi y la insista a seguir cosa que ella acepta con gusto pero termina afanando a Yu de esta forma el baile sigue pero las cosas se complican cuando Yu trata de poner freno y Xi activa sus poderes para luchar sin razón aparente así que Yu se dispone a detenerla sin embargo todo se calma cuando Xi se duerme por la ebriedad luego de esto el sistema le da dos opciones la primera consiste en quedarse para ayudar y a cambio recibirá un objeto legendario que lo subirá de nivel pero como siempre estas opciones de protagonista le causan problemas Yang escoge la segunda la cual consiste en dejarle todo a Yu e irse y como siempre recibirá como recompensa un punto aleatorio para mejorar sus cualidades especiales sin embargo esto impresiona a Yu y mientras tanto Xi Jinping y las demás se sienten decepcionadas ya que bueno no pudieron ver al protagonista ya el otro día se organiza el evento entre la clase de ajedrez y la de música y todos los chicos elogen a Xi Jinping y compañía al mismo tiempo que ellas se cuestionan en donde está Yang mientras tanto el protagonista regla el jardín de la otra vez y en medio de esto aparece Xi quien quiere bailar pero él se dispone a irse afirmando que ya hizo su trabajo es entonces que ella hace un berrinche y activa sus poderes por lo que Yang regresa de esta forma ella le muestra la fruta del alma la cual puede quitarla como darla cosa que impresiona a Yang ya que es un objeto super legendario así que bueno ella quiere bailar y él acepta a cambio de la fruta del alma al mismo tiempo la reunión entre las clases sigue su curso y el maestro Sang confunde a su estudiante con Yu por su lado el protagonista sigue jugando con Xi pero pronto interviene Yu luego de hablar con ellas él sale de aquel sitio y se topa con Zhou quien tiene problemas para vencer a los monstruos míticos así que quiere la ayuda del protagonista para ser más fuerte de esta manera él se lo lleva a su casa y ambos ingresan a un cuarto especial en donde Zhou debe quedarse por un tiempo hasta volverse más fuerte si algo así como la cámara del tiempo de Dragon Ball y tras dejar al chico ahí Yang se reúne de vuelta con Xi pero sus juegos son interrumpidos nuevamente por Yu quien quiere pedirle que le ayude en algo pero él recuerda que no le impondrá sus ideas cosa que ella afirma sin embargo Yang cambió de opinión cuando Xi le ofrece otro tesoro legendario a cambio de que cumpla la misión de esta forma se reúne con King Wan con quien basta un templo ahí se toman con un sujeto que parece sensato en un comienzo el cual se llama Feng Kai Yin pero al final revela ser un malandro que eliminó a sus discípulos para comprar una armadura que cuesta lo que vale una ciudad así que Yang combate contra Feng y obviamente lo derrota y de esta forma completa la misión que le comentaron las chicas posteriormente Zhou termina su entrenamiento en la cámara y sale más fuerte que nunca cosa que se confirma durante el enfrentamiento de prueba con Yang quien lo estaba esperando sin embargo su olor también aumenta así que el protagonista le dice que se vaya a bañar seguidamente Yang avanza por el bosque y en medio de esto escucha una voz la cual le pide que ayuda a los chicos a mejorar su caligrafía es entonces que el sistema le da varias opciones pero el protagonista elige la de siempre esa que le aumenta un atributo al azar de sus cualidades especiales de esta forma el protagonista le enseña caligrafía a Lin quien tras esto le da un regalo y se trata del sello de dragón un objeto místico relacionado con el veneno así que ante esto él le da algo especial para que ella mejore su letra y Lin se pone feliz al escuchar que fue un objeto que creó para ella posteriormente el protagonista sigue jugando con Xi y tras un par de partidas de un juego de rol ella le da una armadura de rango místico cosa que lo sorprende y tras hablar un poco más con Xi Yang se reúne con Zhou quien le cuestiona si participará en el show de talentos él le dice que sí pero le comenta que el mayor desafío será para Zhou así que le da una píldora de resistencia la cual el chico le cuesta digerir pero tras pasar el mal sabor de boca mejora sus cualidades físicas haciéndolo más ligero y resistente seguidamente Yang le da una píldora de rayo con la cual mejorará su velocidad pero le advierte que no se la dé a nadie que haya tomado una de fuego ya que bueno perdería la vida en el acto es entonces que Zhou comenta que la mayoría ha tomado píldoras de fuego así que básicamente no debe dársela a nadie seguido de esto ambos van a un prado en donde Yang decide enseñarle a usar una espada legendaria a su discípulo de esta forma le muestra los movimientos que debe aprender y tras esto se retira para que Zhou entrene tiempo después el protagonista asiste a una reunión en donde aparece el patriarca de la secta es entonces que él anuncia que Zhou será el líder del resto de estudiantes ya que es el chico que más rápido llegó al rango 9 tras el anuncio se puede ver que los estudiantes hablan sobre el torneo de jóvenes talentosos en medio de esto Si Jin se da cuenta que varias tienen pareja por lo que se pone a buscar a Yang es entonces que el protagonista se da cuenta y trata de pasar desapercibido pero una chica llamada Ye se acerca cosa que Si Jin y las demás terminan notando de esta forma ella le pide que lo acompañe en un viaje en carreta aunque en medio de esto se tropieza por lo que el sistema le da varias opciones a nuestro muchacho obvio que le elige la que no lo meta en problemas y en este caso esta opción consiste en dejarla caer así que lo hace es entonces que Si Jin celebra afirmando que sabía que el chico iba a reaccionar de esa forma mientras que Ye ve una imagen de Lin quien está furiosa de ella por acercarse a Yang posteriormente se puede ver que varios chicos le ofrecen unos objetos valiosos a Yang para viajar con él así que el protagonista acepta ya con esto Zhou encabeza la caravana y todos avanzan hasta su destino o sea el torno de jóvenes talentosos de la secta a lo que en el camino el protagonista piensa en la razón de esta reunión y al mismo tiempo en otro sitio un tipo se arregla muy malificamente al enterarse de aquella junta posteriormente la caravana llega a su destino que es el templo de otra secta ahí son recibidos por el guardia quien pide ver al patriarca de la secta del protagonista así que el sujeto aparece y los deja pasar de esta forma Yang pasa a su habitación y tras esto decide investigar el sitio sin embargo uno de sus compañeros quiere desafiarlo al ajedrez en este caso el Go que sería lo mismo pero bueno en versión china y más antigua y como debe suponer el protagonista gana ya que es un maestro en ese juego aunque por su lado el chico comenta que es más talentoso de lo que dicen los rumores y tras esto pide una revancha pero Yang le comenta que primero debe ir a revisar el sitio sin embargo se da cuenta que todas las opciones ponen en peligro su vida por lo que decide no aleje ninguna seguidamente se topa con verse estudiante de diferentes sectas luchando entre sí por lo que opta por alejarse y pasear por el mercado ganando muchos puntos del sistema de esta forma Yang afirma que lo mejor es mantenerse alejado de todos los problemas pero en medio de esto se topa con Ye quien trata de acercarse pero siguiendo su filosofía Yang se termina escapando aunque mientras al rato el protagonista descansa en un prado Ye lo interrumpe por lo que decide levantarse e irse mientras que por su lado ella se molesta ya que está siguiendo las instrucciones de un libro para conquistarlo debido a esto Yang se mete en un bosque en donde descubre a las hermanas que están siguiéndolo por lo que él por su lado les recuerda una de las reglas que les dijo tras entrenarlas y tras esto se va al mismo tiempo Soh centra que los miembros de otra secta lastimaron a sus aliados así que obviamente va a enfrentarlos y pronto termina lastimando un grandolón quien termina haciendo que el patriarca de su grupo aparezca es entonces que Soh recibe la indicación de parte del protagonista que se retire y vaya a ver al patriarca de su secta de esta forma Soh lo hace y esto desencadena que ambos viejos poderosos se enfrenten por lo que pronto aparece otro sujeto no tan viejo y bueno las cosas se terminan complicando aunque todos hacen una pausa cuando un ser con aura divina baja de los cielos y sorprende a todos posteriormente se puede ver que todos los reconocen como el patriarca Wan quien tiene mucho rango así que logra resolver el problema tras esto Soh es ovacionado por sus aliados ya que resolvió el asunto sin embargo pronto Soh se reúne con el protagonista y afirma que él fue quien resolvió el asunto así que quiere saber como lo hizo es entonces que Jan explica que provocó que el conflicto llegara a los patriarcas además de que sabía que Wan siempre interviene en estos casos y por suerte todo salió bien además de que su secta ganó un poco de fama entonces cuando Soh escuchó lo anterior lo termina alabando seguidamente los dos se ponen a tomar el té y hablan sobre una subasta además de comentar que Soh tiene una invitación e invita a Jan ya que la subasta es de objetos místicos por lo que cuando llegan a la ciudad avanzan con unos antifaces y en medio de esto notan así Jin y los demás por lo que deciden ir por otro camino sin embargo se topan con un sujeto extraño pero Jan decide seguir hasta la subasta estando ahí Soh usa un talismán para ingresar y pronto son guiados a un cuarto en donde hay una pantalla mágica que muestra la presentadora quien obviamente mostrará los objetos que se van a subastar a lo que pronto Soh asombra cuando los invitados comienzan a ofrecer piezas de oro legendarias de esta forma compiten por obtener un objeto relacionado con el fuego místico a lo que el protagonista participa y gana la competencia y tras esto la presentadora dice que tiene un talismán que puede controlar el corazón de las personas pero Jan afirma que eso se puede lograr cultivando por lo que decide irse del lugar sin embargo en el camino salen varias opciones del sistema y como de costumbre elige la más tranquila de todas la cual consiste en regresar a la taberna a lo que luego todos los estudiantes de las distintas sectas se reúnen para escuchar hablar al patriarca Wan pero en ese momento son atacados así que los jóvenes crean una barrera protectora y luego se ve que una secta demoníaca liderada por Hong un pelirrojo aparece y desafía a Wan a un duelo cosa que bueno este termina aceptando de esta forma los aliados de Wan y los discípulos de Hong compiten primero se ve como la mejor luchadora del equipo rival muestra sus cualidades de esta forma Muyao derrota a su rival al instante y tras esto Yang decidirá ver el resto de competencias observando como si Yin y las demás pierden un duelo de música con la secta de Hong aunque al menos Lin gana el duelo de caligrafía con mucha facilidad tras estos resultados iniciales Wan le encarga a Sou que gana algún punto además de ofrecerle a todos los que hagan lo mismo 5 monedas de oro legendarias pero en miedo de esto aparece Hong quien provoca a Wan y ambos tienen un choque no violento ya el otro día los duelos continúan y se puede ver que un tipo de la secta demoníaca llamado Hugh se enfrenta contra el joven contra el cual Yang jugó al ajedrez chino al llegar al sitio y como era de esperarse Hugh termina ganando y sus aliados celebran por lo que luego el joven se acerca al protagonista y le dice que siente que lo decepcionó pero Yang le dice que no se preocupe luego de esto si quien y las demás aparecen para ver el duelo que se viene ya que el protagonista va a participar porque cuando Yang se encuentra con Hugh este rompe el tablero pero el protagonista decide activar un artículo de las reglas la cual consiste en jugar sin el tablero solo diciendo las posiciones de cada ficha cosa sumamente complicada pero bueno ambos contrincantes no parecen tener problemas y el árbitro se dispone a anotar los movimientos de esta forma el juego inicia y se puede ver que Hugh decide representar los movimientos con su magia dándose cuenta que Yang es un tipo talentoso pero se sorprende al saber que solo es rango 5 en refinación por lo que lo considera un tipo raro pese a sus talentos al final el protagonista termina por ganar y termina por frustrar a su rival y en medio de esto se puede ver que Mu Yao y Zhou tienen un duelo el cual es calmado por los patriarcas pero de igual forma los dos afirman arreglar las cosas en el combate que se aproxima entre ellos luego de su victoria todos celebran pero Yang se retira ya que no quiere ser famoso sin embargo acepta el premio del patriarca y tras esto conoce a otro sujeto de alto rango quienes afirman haber quedado impresionado por sus habilidades las cuales estaban ocultas aunque bueno tras esto Yang camina por el templo y pronto se topa con Mu Yao quien lo amenaza con su espada para que confiese que hizo trampa es entonces que el sistema le da varias opciones y bueno elige la menos glamurosa la cual consiste en gritar por ayuda de esta forma el lo hace y dice el nombre de la chica así que ella se va corriendo y en medio de esto aparecen los patriarcas es entonces que el le cuenta todo lo ocurrido ante lo cual Hong dice que su hija es un poco traviesa pero que no se preocupe ya que nunca ha matado a nadie luego de esto se puede ver que el duelo entre Mu Yao y Zhou empieza y bueno al final termina ganando el muchacho y en medio de esto se puede ver a un tipo el cual hace su aparición para lastimar a Zhou pero como sería complicado acertarle un golpe mortal desde lo lejos decide atacar a Yang a quien considera también un pilar de aquella secta sin embargo si Jin y las demás aparecen así que el malviviente ataca sin importarle nada con tal de eliminar a Yang es entonces que el protagonista se da cuenta de esto y el sistema le da varias opciones y obviamente elige la menos mejor la cual consiste en recibir el dardo venenoso y fingir que está muerto entonces cuando Yang ve esto comenta que el sistema parece querer divertirse a sus anchas pero bueno termina por hacerlo de esta forma el tipo que lanzó el dardo acusa a la secta de Hong cosa que los patriarcas aliados creen al encontrar el dardo demoniaco en el cuerpo de Yang así que el duelo entre ambas facciones inicia pero Hong trata de imponer la paz afirmando que nunca iniciaría un duelo a muerte ya que de lo contrario no tendría con quienes jugar sin embargo el duelo entre Iwan y Hong es inevitable o al menos así era hasta que Yang se despierta por lo que pronto Lin se acerca a abrazarlo al igual que la chica de pelo azul de esta manera el duelo se cancela al mismo tiempo que Hong presencia al responsable detrás de todo así que se lo lleva para castigarlo al mismo tiempo que Iwan decide seguirlo para enterarse también luego de esto el protagonista visitado por su líder quien quiere asegurarse que se encuentre bien además de elogiarlo ya que no conocía esas virtudes y tras convencerlo de que sobrevivió al ataque gracias al regalo que le dieron Yang se termina despidiendo del patriarca de su secta seguidamente Hong termina de interrogar a aquel tipo y les cuenta a sus pares que era un mercenario contratado para generar discordia entre ellos pero no encontró nada en su mente sobre quien lo mandó seguidamente Yang termina de comer y pronto a su líder le da un libro para que entrene habilidades avanzadas para subir de rango pero como sabemos que él quiere evitar eso se termina escapando como puede sin embargo al salir es recibido por todos sus compañeros quienes ahora conocen sus cualidades así que como toda gente interesada se acerca mucho a él pero para su suerte Sou le da una mano con eso y les pide a sus compañeros que lo dejen en paz por lo que luego Yang se reúne con Hong y con Wan quienes les hablan sobre los enemigos que quieren causar discordia entre las sectas y cuando Yang escucha esto el sistema se activa de esta forma la tercera opción la que debe escoger siempre para evitar catástrofes le dice que debe unirse a la investigación de los patriarcas así que no le queda otra que hacer eso seguidamente nuestro muchacho se pone a explorar la ciudad para encontrar alguna pista y se puede notar que una chica lo está siguiendo cosa que obviamente él nota y la termina acorralando pero bueno ella saca su espada sin embargo decide dejarla hacer lo que le guste al ver que no presenta un peligro mortal así que ella lo sigue de forma un poco más disimulada luego ya por la noche Yang se reúne con los patriarcas para hablar sobre el espía que causa discordia entre las sectas al otro día ambos líderes anuncian que lo ocurrido el día pasado fue un malentendido por su lado Yang sigue haciendo sus cosas y se da cuenta que si Jin y las demás lo siguen por lo que pronto el sistema le da varias opciones él escoge la tercera como siempre la cual consiste en darles un objetivo grande para que puedan gastar esa energía que descargan con él de esta forma habla con ellas y les pide que se vuelvan las mejores estudiantes de la secta objetivos que ellas aceptan y prometen no defraudarlo seguidamente Soh se encuentra con Yang afirmando que quiere asistencia para consumir la pildora rayo así que el protagonista lo acompaña y tras esto el chico se sube al cuadrilátero para combatir contra Hugh el duelo frenético y muy parejo pero Soh termina por ganar por lo que obviamente sus amigos terminan celebrando seguidamente el protagonista se dispone a empacar sus cosas para regresar al templo de su secta pero en ese momento aparecen Hong y Wang quienes le traen una lista de la llamada pandilla amarilla quienes sospechan podrían ser los malandros que están buscando es entonces que el protagonista espera que el sistema le dé una opción para salir pero se da cuenta que la tercera opción lo obliga a leer la lista tras esto Hong le pide que se quede para seguir investigando y para su mala suerte el sistema lo obliga a aceptar a lo que por su lado Si Kim y las demás se determinan a superar a Soh para cumplir la promesa con Yang cosa que el joven nota y comienza a sentir escalofríos posteriormente se puede ver que el protagonista comienza su viaje de investigación de la pandilla amarilla y es acompañado por Mu Yao a petición de Hong y en el camino Qian Clan se suba a la carreta es entonces que Yang la reconoce como la chica que lo estaba siguiendo sin embargo regaña a Mu Yao por romper las reglas del viaje así que saca su espada pero la guarda al escuchar que Yang iba a comunicar lo sucedido a Hong tras esto el grupo llega a una ciudad ahí el protagonista habla con las personas del sitio descubriendo que la pandilla amarilla no ha causado problemas hace rato debido a un grupo de héroes y tras escuchar sus proezas de parte de un habitante Yang los termina viendo dándose cuenta de que se trata de Lifu y su ayudante entonces ya por la noche el protagonista los visita y les pregunta sobre la pandilla amarilla es entonces que Lifu cuenta lo que sabe afirmando que tiene que ver con la corte imperial y tras esto Lifu le pregunta cuál debe ser su objetivo pero el sistema le pide a Yang que responda sin interés así que lo hace pero Lifu interpreta esto como algo súper sabio concluyendo que Yang le está enseñando que debe buscar su propio propósito posteriormente a esto al otro día el protagonista de Mulgao se reúne con Juan y Hong a quienes les cuentan que la pandilla amarilla tiene que ver con la corte real cosa que obviamente sorprende a ambos patriarcas a lo que luego en la corte imperial se puede ver que dos personas de alto rango discuten por qué las cosas no salen como esperaban y mientras tanto el protagonista habla con los patriarcas quienes le cuestionan de dónde sacó la información y él les dice que Lifu el hijo de un jefe de una secta demoníaca se lo contó por lo que luego de esto ellos le piden que siga con su investigación así que Hong le da una nube voladora para que viaje más rápido entonces ya cuando Hian se va los patriarcas hablan sobre lo Karan con la corte imperial afirmando que sería buena idea que el protagonista se encargue ya que tiene las cualidades de sobra para cumplir la misión mientras tanto el protagonista disfruta la nube voladora y regresa a su templo y ahí es recibido por Xi quien lo obliga a jugar y al mismo tiempo en otro lugar Lifu es atacado por unos guerreros de la pandilla amarilla o sea los villanos que el protagonista ha estado buscando quienes llenen mortalmente a su sudante además de dejarlo casi moribundo pero en ese momento aparece Yu y sus amigos los cuales hacen pelota a todos los villanos lo que hace que Lifu confunda a Yu con Yang por su lado el protagonista se reúne con su líder y en medio de esto llegan noticias de que la pandilla amarilla fue erradicada sin embargo ocurre un nuevo problema y se trata de que la nieta del patriarca canceló su matrimonio es entonces que Yang tiene una visión en donde esto causa la destrucción de toda la secta y también del templo por lo que obviamente se preocupa así que decide enviar una paloma mensajera para recibir ayuda y se puede ver que el bichito llega a su destino que no es otra cosa que una mujer con cabello albino y de esta manera termina la primera temporada de Rey Da Ji-Shiong ya sabe si les gusto comenten sistema en la caja de comentarios así se ganan un lindo corazón sin más que decir no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar y nos vemos en la próxima gente chau